Ah, bueno, pues yo voy a bailar estilo médica. Ah, sí, dale. ¡Oh, venga, venga! Este filómetro tiene como 15 a 20 años. Ve este y ve esto. Son tres diferentes que están hermosísimos, mira. Este parece el narro, pero no es el narro. ¡Guau! Con sal, bueno. Imagínate la sal. Me la imagino. Y imagínate el tequila. Aquí tenemos que cuidar de cortar todas las que no son variegadas, como estas. Excelente, miren ahora el imperio que tiene. No, y la persona que me corrió no tiene ni la mitad ni la tercera parte de lo que tengo. ¡Tómalo! Por ejemplo, ¿cuánto puede costarnos esta planta? Esta vale 350 a 400, este tamaño de maceta. ¡Oye, no está nada mal! ¡Hola! Yo soy Candy Boo. Bienvenidos a un nuevo video, chiquillos. Estoy súper feliz. Creo que nunca había visitado un vivero con tantas plantas exóticas como el suyo. ¿Cómo está? Hola. Bienvenida. Ella es Silvia, la dueña de este vivero, ¿cierto? Sí. Estamos en vivero Corona, en Jutepec, Morelos. Nos va a estar haciendo un recorrido. Ella además es hortícola, entonces tenemos aquí la fuente de información de mano, cerquitita. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por recibirnos y nada, felicitaciones por esta belleza que tiene. Nada, pues gracias. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por dónde quiere empezar? No, tú. ¿Quiere empezar? Yo quiero empezar por las plantas variegadas, exóticas, las raritas. Vine desde muy lejos. Nada, pues hay muchas, pero mira, por ejemplo aquí hay dos. Este es el tipo triángulo. Ah, variegado. Variegado. Y este es el panda. Es un teléfono panda. Ok. Este es una de las variegadas. Otra de las variegadas son el José Bono. ¡Ay, sí! Tiene uno inmenso. Es el más grande que yo he visto. Ahorita les dejé un video. Estos son sus bebés. ¿De la planta madre? De la... Ajá. Oye, qué variegación más fuerte. Está preciosa, mira. Uf, ¿cuánto tiempo lleva hasta creciendo aquí? Este tendrá como un año. Oye, ¿y tú lo esquejas? Es decir, lo cortamos. Cortamos la punta o lo tronco. Te enseño la mamá de las... Sí. Porque yo quiero hacer eso con el mío, pero me da miedo. ¡Guau! Por ejemplo, ¿cuánto puede costarnos esta planta? Esta vale 350, 400, este tamaño de maceta. Oye, no está nada mal. ¡Guau! Está muy barato. Y todo esto lo sacas de la mamá. Bueno, de las mismas mamás has de cuenta que este va creciendo. ¿Por decir este? Sí. Aquí empiezan sus raíces adventicias. Cuando ves que ya están saliendo sus raíces, es momento de cortar. Este lo plantas y rápido salen las raíces. Y no se te pudro. No, es raro, es muy raro. El pie se... El pie se... No pudras, ¿no? Ahorita que tenemos la humedad relativa. Sí. Es momento de sacar... Sí, está súper húmedo el clima. Pero al menos ya no está lloviendo, entonces podemos caminar con más facilidad. Así tenía yo otras madres allá, que son los hijos aquellos. Este no le he querido guardar porque está... Mira, ve las raíces adventicias que te decía. No, 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 es que... Es que raíces adventicias están listas para tomar tierra y pego. Claro, para anclarse. Sí. Están como buscando, a ver dónde me pego. Sí, y cuando... La intensidad de luz es lo que te da la variegación. No, es que mira el tamaño de esta hoja. Sí. ¿Cuánto te lleva creciendo esa planta? Esta tendrá como dos años o tres. Desde chiquito, porque los he comprado pequeños. Otro variegado. ¿Qué es esto? Este es un pasto canasta. Está diferente, no lo había visto. Crece muy bien aquí. Está un poco sequito por el calor que hubo, pero ahorita ya se va a llenar. Y se hacen de uno o dos metros de largo. Qué bonito. Preciosos. Y llega un momento que dan las espigas, entonces se ve más bonito. Oye, ¿y cómo se va con esta? Mira, con esta no me va tan bien. Es que mi clima es frío. Es de 18 grados promedio. Sí, esta es una alocacia variegada. Alocacia variegada, sí. Preciosa. Está inmensa. Y esta tiene como tres años. ¿Es de ella misma? Sí, ella es de ella misma, su bebé. Guau, qué lindo. Venga, y esta monstera mente que tiene por aquí, mira. Lo variegado. Está espectacular. Ve la hoja, ve la hoja que acabas de dar. Increíble. Sí, mírala ya. Recién abiertica para nosotros. Para que la esquivamos por aquí. Tiene aquí tres años. ¿Tres años? Sí. Pero está muy grande. Esa si no la haces quejado, me imagino. No, todavía no, mira. Le falta para cortarlo. Cresce un poquito más. Están creciendo muy juntitos sus... Sus entrenudos, sí. Sí. Me encanta. Y tienes también una colección de zingonios. Mira, otra variegación del... Del zapito. Del zapito más zingonio. Este está hermosísimo, mira. Esa es una que... ¿Alocasia? No, es zingonio. Ah, también es zingonio. Sí, es zingonio. Este también, este. Y ve mi zingonio variegado que también está. Qué precioso. Uf. Tendrá como año y medio. Le crece muy rápido. Sí. Aquí tenemos que cuidar de cortar todas las que no son variegadas, como estas. Ah, claro. O sea, ella da más... Siempre va a ganar lo verde que lo variegado. Entonces el verde hay que sacar desquejes que también se venden. No. Mira. Sí. Parece marmolado. Sí. Y cuando está demasiado calor, se mancha y se... Se pone cafecito, sí. Se queman. Ahorita ya bajó la temperatura. Pero mira esto. Esta sí es una perfecta variegación. Bien simétrica. Mitad y mitad. Ay, no necesito tomarle foto a esto. Sí, mira, esta está. ¿Viste? Cada una es diferente. Ariegación. Mira. Este creo que es uno de mis ingonios favoritos. Sí, están hermosas. Espectacular. ¿Esta planta la vendes? No, pero tengo hijos de Rondul. ¿De dónde sacarle? Sí. Oye, qué buen dato ese de cortarle porque, claro, es más fuerte el verde. Sí, entonces tenemos que hacer corte de todo lo que sea verde para dejar que nada más lo variegado crezca. Mira aquí, por ejemplo, ya se le olvidó y nada más salió verde. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos que cortar este esqueje y dejar nada más lo variegado. ¿Qué es esa planta gigante? Es una begonia. Begonia. Sí. La escucha, begonia plato, ¿cómo es que le dicen? No me sé su nombre, pero es una begonia, ve. Uf. Acaba de acabar sus floraciones rosita. Tengo, soy familiar. Ay, sí, también florece como la begonia, claro. Todas las begonias florecen, mira, aquí tengo más. Mira, ahí tiene la flor antigua, ya se quita. Aquí tengo más, mira, ven a ver. Mira, es un garro. Sí, esa le dice unos cuero. Qué belleza. Y estas son otras. Y esta parece una garra. Sí. Mira esta, mira. Y es peluda. Sí, le bota. A ver, a mí me encantaría saber cómo comenzó este negocio. Mira. Porque eso no es de la noche a la mañana, lo tengo claro. Pero sí se nota que les gusta mucho. Sí, yo desde niña, yo en lugar de jugar, cuidaba plantas. Iba a hacer tarea y decía, me regalas un esquejito. Y ella, mis amigas a mí y yo a ellas. Fui creciendo y mis abuelitas, yo les ayudaba. Yo iba a ser bióloga, porque no sabía ni qué estudiar, pero me gustaban las plantas. Y un día llegué a la universidad de informes de biología. Sí. Y llego a una escuela de horticultura y de desarrollo rural. Y están las imágenes, personas desbotonando crisantemo y una malla sombra de guarneques y amuenas. Y pregunto, ¿y esto? Dice, es una tarea de mi matemática. Ya no fui ni a biología, pedí informes, me quedé. Y tengo 36 años, egresada de horticultura. A eso le llamo yo destino, ¿no? Destino y además yo soy apasionada. Se le nota. Sí, y al principio tres años trabajé para particulares, pero empecé pues desde cero. Empecé con una edad y con dos, no sé cuántas tengo ahora. Pero me gusta tener de todo, pero no se puede todo, ¿no? Tengo, como le llaman los bolillos y los pasteles. Bolillos es lo que vale poco, pero se vende mucho. Y los pasteles como esto que... Ay, me encanta expresión, en Colombia no la tenemos, me la voy a llevar. Sí, entonces, a mí me gusta cultivar todo, pero hay plantas... Esa es una taca, ¿sí esto? Sí, es una taca, sí. Esa planta es colombiana. Ah, sí. Sí, del Amazonas. Ve mis... Mi cruz de hierro, ve esta, ve esta. No, es que se le dan súper bien. No, todo tiene su tiempo. Hay plantas que son de temporada de verano, de temporada de frío, de temporada de calor, así cada quien. Tratamos de aclimatarnos a sus necesidades, pero... Pero en época de verano, como ahorita la humedad relativa... Está muy alta, sí. Entonces, esto es lo que les gusta. ¿Qué les parece si me muestras sus consentidas? Debo tener algunas. Este, mira. Entre estas, las begonias, son las consentidas. Algunas son difíciles de propagar, pero... ¿Porque se pudren? ¿O por qué? Este, porque no es su clima. Por ejemplo, algunas no dan esquejes, o se tardan uno o dos años en dar esquejes. Entonces, tenemos que probar de dos formas, de los tronquitos y por hoja. Algunas, perdón, por hoja. ¿Usted las corta? Sí. Sí. Por ejemplo, esta, mira. Le cortamos así. ¡Ay! Y esta puntita la ponemos en pitmos, y acá empieza a sacar raíz. Esta es una forma. Yo he visto que las cortan a la mitad. Ah, las rex. Las rex, en cada nervadura, le dan una ratita y se pone. Esas son las rex. Rex no tengo. Te enseño otras que le llaman botánicas. Sí. Las tengo ya al fondo. Nos cuenta que tiene estas mamás. Y es que, ¿sabes por qué se nota que te gustan? Porque las tienes como de pilar entre las secciones. Sí, para que se sientan. ¡Claro! En su esplendor. Estas son, le llamamos alas de ángel. O le llaman también botánicas, porque tienen un ala como un ángel. No, y por detrás. Sí. Mira. Sí. Y da unas flores. ¿Qué crees? ¿Qué es eso? Que se comen con un tequilita, que están agrílices. Te voy a pegar para que la pruebes. ¿Con un tequilita? Oh, sí. Ven. Suena delicioso. ¿Con sal? Bueno. Imagínate la sal. Me la imagino. Sí, imagínate la tequilita. ¡Guau! ¡Qué rico! Yo nunca la había probado. Eso se llamaría canibalismo. Porque se come sus bebés. Mentiras, está deliciosa. Aquí tengo más. Ok. Aquí hay muchos tipos de begones. Ala de ángel. Mira, ve la forma del ala. Unos le llaman ala de ángel y otros dragón wing. Como alas de dragón. Mira, esta es una mid baby. Esta es otra. Mira. Esta es la dragón. ¿Aquí las reproduces o aquí ya las tienes listas? Aquí ya las tengo listas. Se esquejean y pegan. Entonces ve. Esta moteadita. La que más se vende es esta. Esta le llaman ala de mociélagra. ¿Y por qué crees que sea? Porque crece gigante. Por el color. El color. ¿Esa es esta flor? Sí. Bueno, esta es flor roja y esta la da rosa. Ok. Acá tenemos otro tipo de begonia. De begonia. De este lado ven. Algo atrás. Bonita. Y le crecen muy grandes las hojas. Sí, ve. Ve qué hermoso. Pues imagínense que estuvieran en su clima original entonces. Sí. Esta. Imparables. Mira, qué chulada. Son de conexión. Esas pecas. Mira, qué bechita. Esas así. Vivi, vivi, vivi. Qué lindas. La mami está ahí, mira. Ah, es la de la esquina. Sí. Y esta yo le llamo tigre. Esta se me da muy bien a mí. Pero no todas se me dan. Ve. Mira. Oye, ¿y con qué tipo de sustrato las tienes? Ese es. Está pesado. Tiene sustrato de tierra de hoja con tierra de lama o tierra de monte. Y le ponemos tesontle. ¿El tesontle es cuál? ¿Piedrita? Como. Volcánica. Ah, ok. ¿Como perlita? No. ¿Diferente? Sí. El tesontle creo que no está como allá. ¿Es poroso? Es poroso. Ok. Este es tesontle. Cuéntenme si ustedes conocen el tesontle. Este es el tesontle. Y es muy ligerito. No. Es permeable. Pesa un poquito. Pero hace que tenga drenaje. Claro. Está súper bien. Sí. Aparte. Aquí se da en México muy bien eso. Sí, porque es una volcánica. Me gusta poner en el suelo. Este tesontle para que cuando se riegue se crea una humedad relativa. Se mantenga fresco el vivero. Entonces me gusta que las plantas abajo. Funciona. Ok. Bueno, entonces usted estuvo tres años trabajando para otras personas. Sí. Y ahí dijo, mi arte, quiero lo mío. Me corrieron. ¡Ah! ¿Qué hiciste? No quise trabajar un 10 de mayo porque era el primer festival de mi hijo. Y luego me pusieron dar el permiso. Ah, bueno. Y me dijeron, o vienes, o este. Y eso está bien. ¡Guau! Qué determinación. A mí no me gusta que me pongan este. Pero fue para mejor. Ah, sí, claro. Excelente. Miren ahora el imperio que tiene. No. Y la persona que me corrió no tiene ni la mitad ni la tercera parte de lo que tengo. ¡Tómalo! A ver, muéstrame estas alocacias. Alocacias. Por favor, están inmensas. Se nota, mira, tuvimos meses de calor intenso. Entonces, una muestra del exceso de calor y de falta de humedad relativa es estas quemaduras. Claro. Pero ya ve. Ya vienen. Mira, ya vienen bonitas. ¡Hermosas! Esta es la coral. Esta es la longiloba. Longiloba. Sí. Esta es la taza de té. Mira, hace su bonito. ¡Uy! La guaylaba. Son hidrofóbicas estas, ¿cierto? Sí, sí. Este, la hilo beauty. La mojito. La mojito, sí. Uy, qué lindas. Sí. Están ahorita. Qué gran colección. Y esa variegada también es mojito. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esta belleza? Sí, esa es la malla. Ve, ve. Allá hay más. ¡Inmensa! Mírala allá. Sí. Uf, qué espectáculo. A ver, no podemos dejar pasar de lado esos caladios que usted tiene. ¡Qué gran colección! Aquí se empiezan a ver, mira. Ahí están en suelo, ¿cierto? Sí, están en el suelo. ¡Mira sus rosados! Esta, no la conocía. Mira. Es una tapestre. Tapestre. Sí, la variedad. ¡Qué diferente! Sí. ¿Te gustan también mucho? Ah, sí. Me encantan. Tengo como 30 variedades de caladio. Es que con esta hoja uno no necesita floración. Mira. Aunque el florece, pues, pero... Y estos colores así tan pastelitos, tan delicados. Uy, no. Ve esta que está aquí. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que le funciona el hecho de que tenga hierbita alrededor. No. No, tengo que decir. Lo que pasa es que... No le ayuda como a conservar la humedad. Pues un poco, pero les quita espacio, luz. Claro, eso sí. Ajá. Pero como son camotes que cada año van creciendo, pues ya están mega grandes. Sí. Y entre más grande está el bulbo, pues más grande está la humedad. De hecho, la humedad. Claro. De ahí se sabe que tan grande está. Sí. Ok, mira esto. Mira el tallo de estos negro. Uy, ok, mira. Ve que preciosa. Esa es noticia. Todos, todos están divinos. Creo que allí tienes un montón. Ah, aquí tengo más para hacer más rápido. Ah, bueno. Sí. A ver, vamos por aquí. Mmm. ¿Y sabes cuándo lo canso? La malla. La misma de allí. Sí. ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Cómo se ve eso? Sonos diferentes. Sí. ¡Muy bien! Que tu nada, ve. Que rosita blanco. ¡Ese es raro! Sí. Esas nervaduras con esos colores que resaltan. Mira. Dios mío. ¿Algún consejito para ellos? Sé que no son tan fáciles, tan fáciles, no jodan. Ellos les adora la humedad relativa alta y el calor. Odian, odian el frío. Entonces. No me quiere. No me quiere. No me quiere. La recomendación es que solamente van a tener calarios en tiempo de verano, primavera-verano y se van a dormir o van a estar en letargo en invierno y parte de primavera. Quiere decir... ¿Y cómo los despiertas? Primero, cuando ya no tienen hojas, se empiezan a hacer gaches las hojas. Cuando se empiezan a hacer gaches las hojas, empiezan a decolorarse sus colorcitos rojos. Y ahí se chiquitan las hojas. ¿Dónde se han ido o a dónde los mueves? Ah, te explico. Vamos a la zona de producción. Mira, esta begonia con esas hojas todas brillantes. Nada más que esa no se come. Ah, bueno. No, mira este. Sí. ¡Guau! ¿A cómo vendes esto? A 43. Ay, encima los tiene baratísimos. ¿Usted por qué vende tan barato? Eso como lleva de trabajo. Chicos, ¿y saben qué? Me faltan todas las secciones suculentas. Eso tengo ganas de dejárselos para otro. Mírame, mi chiquito. ¡No! Este burbo, pues, es un calibre 1 o quizás de la chulada. ¿Qué? ¿Qué? Mira esas hojas como bailan con el movimiento. Ay, no, ese está hermoso. Sí, sí, son los colores. Qué gran trabajo han hecho, la verdad. Me encanta. Ay, yo no le pedí permiso. Yo soy muy tocona, pero lo hago con cuidado. Ahí tienes el burbo. Este es el burbo. Este es un burbo grande. ¿Qué? Está grande. Si el burbo es grande, pues, la hoja es grande. Se tiene que plantar casi a la mitad, de entre la mitad y un tercio arriba. ¿Viste? Este es la parte de abajo y este, aquí se ven las yemas. Así. Las yemas hacia arriba, hacia arriba. Pone el siguiente proceso. Estaparlo. Ay, se están rituñando. Al taparlo, tú creas una humedad relativa y un calorcito. Ay, claro. ¿Viste? ¿Cómo sale? Y ellos felices ahí ahogándose. Entonces, así aceleras el brote. Y entonces, mira. Sí. Mira lo que pasa. Guau, qué forma de crear vida. Listo. Es como una incubadora. Tócalo. No, sí se siente. 35. Y no solo se siente calor, sino humedad. La humedad relativa a lo que te decía. Este es mi secreto para chalados. Haz de cuenta que este es el camote, pero en grande. Se le tiene que quitar la dominancia apical, así, y se le pica con un clavito. ¿Y eso cómo les ayuda? Les ayuda en dos cosas, se les explicó. Mira, ¿ves esta hoja que solo tiene una hoja? Sí. Esta es la dominancia. Ah. Entonces, si tú picas aquí. Esa es la dominancia picuda. Ajá. Le quitas la dominancia y entonces empiezan a brotar así. Así. Esa es la razón por la que se pica la puntita del camote. Y entonces haces que se mate el principal. Y empiezan los secundarios y los terciarios a dar hojas. Es la razón por la que a veces están unas grandes y hasta chiquitas. Ay, qué gran gato. Ajá. Sí. ¿Qué pasa en eso? ¿Se fijaron? Mira, en los calarios hay dos tipos de plantas. Uno se llaman fancy leaf y otro strath leaf. Unos crecen como más altos. Más gorditos. Más. Y otros que eran chaparritos y son como más compactos. Dan menos hojas, pero tienen variedades pues raras. Sí, sí, sí. Entonces estos dan siempre más hojas y son más altos. Es así como estos. ¿Ven las hojas? Sí, ahí se notan. Ajá. Se nota mucho la diferencia. ¿Viste? Y los colores, mira. Cada vez los genéticos, acá son variedades nuevas. Entonces es lo que les gusta a los clientes que allá no siempre sea lo mismo. ¿Usted trae de afuera? Estos vienen de Dallas, de Estados Unidos. Y los bulbos. Este es un bulbo número uno, este es un bulbo número dos, por eso es el tamaño de la hoja. Y este es un bulbo número tres. Ah, entre más alto el número, más chiquito el bulbo. Sí. Número tres, número dos y número uno. Y hay más grandes que es el mamón. Entonces este camotito es este tamaño, pero dentro de un año, este al crecer, del tres se va a hacer dos. Y el dos se va a hacer uno. Entonces por eso cada año las hojas de los calabios van creciendo así más. Entonces la gente debe salvaguardar sus camotes para que sigan creciendo el próximo año. La edad, el tiempo que empezamos a producir es en febrero. Febrero, marzo, abril. Los empiezan a despertar. Sí, o me llegan los, a mí la producción empieza el primer lote a llegar en febrero. Luego en marzo, luego en arri, y este que te enseñé acaba de llegar el último, ya no va a haber más, hasta el próximo año. Sí, 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 y entonces una vez que me voy, digamos, desocupando, pues tiene que llegar otra planta, como por ejemplo la noche buena que está empezando, y no se va a su chiquito. Entonces esto ya se viste de noche buena. Sí. Ya usted sabe cómo organiza sus tiempos. Sí. Se requiere de mucho trabajo, la verdad. Ahora vamos a ir a ver filodendros. Por cierto, déjenme saber si quieren ver un video solo de su chiquito, porque miren, eso es lo que hay también. Ay, ve, desde aquí empiezan. Este es el filodendros, plátano. Plata. La que grande. Oye, ¿qué le puliste? Este es la borrita del pismos. Pues mira, tenemos aquí los filodendros imperial. Sí. Que a ese tamaño no suelen todavía tan rojos, pero lo que te platicaba que este no hizo demasiada calor, y ese calor hace que en lugar de hacerse rojos se hacen como verdes. La intensidad de la luz cambia. Pero mira, ya bajamos el calor, ya se empiezan a hacer rojos, ya viste. Sí, sí, sí. Entonces, el calor afecta de una o de otra forma en las plantas. En este caso, se hicieron más verdes que rojos. Pero al bajar ya la temperatura, y aumentar un poco la relatividad de la humedad, ya empiezan a tomar su entorno rojo. ¿Cómo le va con el agua? Mira, desafortunadamente, yo río con agua suave. Para trabajar en fábricas, entonces ya tengo algunos problemas. En las quemadas de las puntas, como aquí, eso quiere decir que traes sulfuros o cloruros en el agua, que hace que las plantas desmerezcan en ese sentido. Pero una vez que se van a la venta, pues les cortamos a las hojitas que están maltratadas, o que están quemaditas. Entonces, mira, ahorita ya vienen limpias, ¿se viste? Sí, sí, sí. Pero igual toca hacerlo, porque es la forma, es el agua que tienen. Sí. Entonces, antes, mucha gracia que las puedas regar al menos con esa agua, ¿cierto? Porque hay gente, si has escuchado, que hay gente que se le han muerto sus cultivos porque no había agua. Y ahora te voy a mostrar otros diferentes. Sí, se llaman Imperial Green. Son estos verdes. Ah, sí, los verdes. Crecen igual, pero cambian el color. Cambian el color. Y, pues, ah, mira, ven aquí. Aquí en este lugar ha de haber una venta. Y al estar cayendo el agua, manchan. Eso es por eso. Por eso. Mira. ¿Y este proceso cuánto les... Mira, vienen de cultivo de tejidos. Vienen muy pequeñitos. Este tamaño tienen dos años. ¿De tejido es in vitro? Sí, in vitro. Estos tienen un año. Estos tienen dos años. Y tengo estos de hace tres años. ¿Se demoran mucho en crisis? Sí, por eso los hielodendros son un poco caros. En primera, que son de cultivo de tejidos o de in vitro. Y el tiempo que va pasando. Mira, ven. Esos son los grandes. Pero son un almas. Este es una variedad que se llama Hope. Parece el CELUM, pero no es CELUM. Es una planta muy bonita. ¿Crece gigante? Sí, crece gigante. Este es un tamaño. Ahorita te voy a enseñar una planta madre. Oye, qué bueno que nos dijiste eso del tiempo que se toman, de cómo los cultivan. Porque uno muchas veces, como consumidor final, no entiende por qué una planta es tan cara. Y uno dice, pero es que mira, qué montón hay. ¿Por qué es tan cara? Sí, pero es claro. El tiempo. El tiempo es lo que más cuesta. Y este es otro, este es el Xanadu. Es el más... Este sí puede estar en sol o en sombra. Eso me gusta de los filodendros. Muchos se adaptan a ambos. Estas dos variedades pueden estar en sol o en sombra. Estos no. El verde y el rojo. Se quema. No. Pero estos sí. A ver, alguno así rarito. Vamos a dónde están mis colecciones. Ay, sí. Las mejores. Este es un anturio. Es un anturio. No, este no. Es parte de los filodendros, el glorioso. Ah, este es el glorioso. Parece una alocasia. Sí. Pero es el filodendro glorioso. Es muy, muy lento de crecer. Pero una vez que ya crece, las hojas se van haciendo muy grandes. Y llega el momento que abre las macetas. Es muy fuerte la raíz. Es muy fuerte la raíz. ¡Guau! Sí. En un momento te enseño uno muy grande, pero este es muy bonito. Por allí te dio un filodendro neón. Esas fenestraciones están a todas. ¿Esas tienen tu toro? No. No. Imagínate. Este es un anturio. Y está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, imagínate lo que va a crecer este. En Colombia ese le decimos anturio nativo. También es como del Amazonas, por ahí. Pero es muy grande. Pero es diferente. Este es diferente a la hoja. Sí, este la hoja es un poquito más grande. Sí. De este tienes a la venta. Está por aquí, ¿oja? Mira. He notado que ya justo en los nuditos es donde le senta. Entra más la concentración del pit moss. Borle Mars. Sí. Así se llama. Sí. Mira esto. Creo que es el más grande que he visto. Y me dice ella que lo estuvieron esquejando hace poco. O sea, que estaba un poquito más grande. Estaba más grande, imagínate. Sí, mira aquello otro. Este parece begonia porque tiene pelito. Sí, tienes razón. Mira. Su tronquito cuando es bebé es rojo. Pan dura de forma. Mira. Ok. Tiene un color como grisáceo un poco. Sí. Como olivo, ¿no? Verde olivo. Mira, este es el Fausto Miranda. Ahorita todavía no tiene... Pero es un anturio. Sí. No tiene todavía el tono... Se hace como entre un azul y verde. Y muy gruesa la soja. Suelta esta bebé. Mira. Me fue de semilla. Me regalaron plantilitas. Tienen un año. Oye, este me llama la atención que... Es el rojo pero está creciendo como trepador. Sí, es trepador. Yo tengo uno con esa misma forma pero no crece trepador. Y tienes los ripsales. Perdón, los oxales. Oxales, sí, mira. ¿Está el rojo? ¡Oh! Mira. Acabamos de cortar esquejes y a pronto te enseño donde están enraizando. Es que mira que chocada. ¡Sí! Justo ese lo que yo... Mira nada, las soportas. ¡Qué perfección, ve! Sí. ¡Wow! Y mira este. Tócalo. Este es diferente, ¿cierto? Sí. Claro, mira. Toca la hoja. Parece como de plástico. Tal cual. ¿Viste? Y la forma es como más acorazonada. Ajá. Y no tiene tanta nervadura ahí, ¿ve? Comparado con... ¡Cierto! Es como más útil. Sí. Oye, aquí sí le echaste de todo. Aquí le echaron tierra porque no teníamos en ese momento el pit moss o el fibra de coco. Le echaron tierra. Ah, igual se pegó. Ajá, le echamos aquí agua para que tenga humedad y empiece a sentirse... Para sacar sus raíces adventicias y adentirse a él. Mira, aquí tenemos el princes. ¿Ya viste? Este es el princes. El white. Sí. Ah, sí. ¿Tienes el rojo también, o no? El rosa. El pink. Lo tengo allá. Sí, también lo tengo. Uy, esa hoja. Mira, ese es... Otro. Sí, lo necesito. Sí, ese está diferente. Ah, este es de Perú. Mira, es que me lo regalaron de Perú. ¿Viste a tragarlo? Mira, es diferente. En la selva de Perú fue mi hermana. Y me trajo... ¿Se lo trajo? Sí. Este es el... El borde. El borde. Este es más, menos largo. Está como más acorazonadito. También. Sí, mira, toca lo que he hecho lado. Más gordito. Este, este es el que me da la atención. Este es el... Este es el princes. Solo que aquí no está tan variegado. Pero ¿por qué tienes jota tan grande? Mira, qué chulada. Mira. A veces gana el tono verde, a veces el tono rojito. Sí. Y en otras un poco el blanco. Ah, y este, mira. Parece que es el berrucoso, pero no te sé. El berrucoso es como peludito, ¿no? Ah, entonces no me acuerdo cómo se llama este. Mira, este es otro teléfono. ¿Ese no es un tipo de fotos normal? Ah, este es el teléfono normal. Sí, es el normal, nada más que ese. Se ve diferente su variegado. Por la temperatura, creo que a veces es más verde, a veces más blanco, o a veces como... Ajá, sí. Yo quiero que me mostres el... Bueno. El color de esto. Y la forma. Es el... ¿Qué es color golden? Su nombre es cierto. Moneón. Se llama... Walsh Huitzi. Walsh Huitzi. Ese es su nombre. ¿De ese tienes a la venta? ¿Cierto que no? No. Es una colección. Mira. ¿Qué es esto? Esta es una pilea variegada. Bien variegada tiene. Variegada, sí. Mira aquí. Sí. Ay, es que voy descubriendo más cosas. Mira. ¿Ves este? Y ves esto. Son tres diferentes que están hermosísimos. Mira. ¿Qué sí? Este parece el narro, pero no, no es el narro. Mira, ¿ves este? ¡Wow! Y este. Las tonalidades del blanco, el amarillo. ¿Este cómo se llama? No se acuerda. Déjate ahí. El teléfono, yo ahorita te digo su nombre. De estos cindarsos. Qué chulado. Este es el pictus y este no me acuerdo de su nombre. Es otro cindarsos. Tócalo. Este parece... Estos me caen gordos. Tócalos. Parece como si fuera plástico. Sí. Están muy lindos, pero no sé. A mí como que no se me dan tan bonitos. Y el crece así como compacto. Ah. Pero ve qué chulado. Esto está muy impresionante. Muy bonito. Mira, fresquecito. Sí. ¿Se siente? Es bien fresco. Sale como amarillito. Lo que pasa cuando es bebé. Él tiene un tono como amarillito, beige. ¿Esto es bebé para ti? Sí. No. Sí. Pero cuando ya esta hoja se hace madura, se le quita el color beige y se hace blanco. Mira todos los tipos de hoja que esto tiene. ¿Ve? ¿Qué? Ahí, la forma que hizo. Ajá. Se le olvida cómo es y salen diferentes las hojas. Modificado. Mira, ve esta. Cómo te entres. Qué lindo. Sí, sí. Mira, aquí está mi color. ¡Guau! Mira, este es mini. Ya se pegó a este palo. Ya. Y acabamos de cortar. Es que aquí se está más bien. Pero es precioso. Parece como si fuera terciopelo. Sí. Y ve esa peperomia. Sí, variegada también. Ahí son de... No. Y me falta el variegado. Ese no lo tengo, pero mira. Es difícil. Sí. Y caro. Sí. Y te voy a enseñar otro, pero en neón. Mira, ya, ya, ya. Entonces es otro micans. Sí. Pero en... Neón. Está muy lindo. Sí, es este. Es súper fresco. Es este monstruo. Este se llama Filodendro Silvia Queen. No encontré su nombre en el internet o en la información. Y la persona que me mandé a hacer el cultivo de tejidos de esta variedad, le puso Silvia Queen. Está increíble. Le queda. Mira nada más. Este... Está un poco triste porque le corté aquí. Era de escama monstruoso. Ya no cabía. Pero ve qué hermosura. Y el borde de su boca es roja. Y qué crees. En tiempo de verano, digo, de otoño, se ponen las orillas entre rojo y naranja. Ah, el cambio de clima. Sí, el cambio de clima. Y ahorita este tiene un tono medio. Diferente. Sí. Este filodendro tiene como 15 a 20 años. ¿Y de dónde lo trajiste? Eso no es común. No, no es común. Mira, estos son los bebés o son los hijos de tu ciudad de tejidos. Cuando son chiquitos, este es tu forma. Y ven, conforme va creciendo, ve cómo se va haciendo diferente la hoja. Pero sí está muy diferente. Yo nunca creería que este es ese. Es el mismo, pero a ti te creo. Sí, es el mismo. Se llama Silvia Queen. Silvia Queen. Hombre, sí, no lo conozco. Pero ve que chula. Me gustan estos arreglos que tienes aquí. Y házeme el favor, ¿qué es esto? Ah, este es una alpinia o familia de las helicones. Ajá. Mira, qué chula. Este le gusta mucho la humedad o donde hay ríos o cascadas. Crece al ladito. ¿Te acuerdas que te hablé del filodendro hoe? Sí. Mira, ve que chula. Esto es lo que se hace. Parece selum, pero no es selum. Qué chula. Qué lindo. Sí. Ay, no, me encantan. Esas plantas gigantes. Yo soy fan. Es algo característico de Chiapas. Estas motitas. Mira, de colores. Tienes muchas artesanías, ¿no? Muchas artesanías, sí. Nada, que voy a... Acuérdense, para que te lo venga. Pero hay algo entre ellos. Mira. ¿Y si le da tiempo? Es mi desestrés. Toca porque no puedo... Todo puede ser trabajo. Salí. Salí. Los amo. Sí, mira. Es que es la variedad. Otra variedad. Mira, es la variedad. ¿Ves? Las flores son muy chiquitas. Pequenitas, sí. Hermosas. Sí, aquí tengo otros. Y este es el color. Dices, mira. Ay, sí. Aquí hay más nado. Guau. Aquí hay más el sinapsos. Mira, el tallo rojo con... Y aquí tengo uno diferente que tampoco me acuerdo de su nombre. Mira. Guau, qué grueso. Sí, sí, está muy bonito. Mira. ¿Y te acuerdas que te platiqué de un glorioso? Mira las ojotas del glorioso. Sí. Mira, ¿ves? Estas son... ¿Ya ahí están en su máximo o crees que crece? Crece más, sí, crece más. Mira. Nada más que aquí como se rompió la malla, se quemó. Justo donde le da el sol. Está quemadito. Bien, ve. Oye, esta planta está bonita. Este es un ficus. Es una... Enredadera. Le decimos. Sí, mira cómo se creció. Es que esta sección era mi zona de los duendes. Están los duendes de escondidos. Mira, aquí, aquí, allí. Entonces tengo varios duendes, mira. Pero ya los rebasó, ya los rebasó, mira. Ya los rebasaron. Los de escondió. Sí. Tienes por aquí unas falenopsis. Sí, entonces acá adentro tengo duendes. Oye, qué delicioso este recorrido. Me encantó. Muchas gracias por recibirnos así tan calurosamente. Créeme que a ellos también les va a encantar. Voy a dejar de pronto información de su vivero si quieren venir a visitarlo. Pues vento aquí en el vivero, pero también tengo o entrego en Comercializadoras. Ah, entonces probablemente mucho de su material esté por ahí en manos de personas que la estén viendo y ni sabemos. Así es. Deseo que siga con este éxito. La verdad me encanta saber que una mujer es tan echada para adelante, tan berraca como le decimos en Colombia, haya sacado adelante todo esto. Sí. Me encanta. Y lo bonito de todo esto pues es dar el trabajo a las... ¿Tantas personas? Directos, más los indirectos. Es una nómina grande. Sí. Pero es un... Decimos que somos artesanos de la tierra, entonces creamos con nuestras manos todas estas bellezas. Y sabes qué, una última cosa. Me encantó que no eres egoísta con la información. Ah, no. Antes de saber, saber servir para saber o saber para servir, tenemos que siempre compartir todo lo que sabemos. Claro. ¿Cómo vamos a trascender? Sí. Muy lindo. ¿Y me decían algo de un baile? Sí. Y antes de empezar, yo bailo así. Recuerda seguirme en Instagram. Ah, bueno, pues yo voy a bailar estilo médica. Ah, sí, dale. ¡Oh, qué bien! ¡Ay, Ina! ¡Bravo! ¡Qué rico! Doña Silvia, qué linda. ¡Ay, Ina! Muchas gracias. Denle me gusta al video. ¿Se lo merece o no se lo merece? Claro que sí. Nos vemos prontito con uno nuevo. ¡Chau! 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 Gracias.